¿Qué tal? Soy Carlitos Galván, también conocido como Eric Mil, y en este pequeño video les voy a hablar de cómo armar un Intel NUC muy rápidamente. Bien, lo que vemos en pantalla es un Intel NUC. Ya habíamos hablado sobre este tipo de mini computadoras o computadoras personales que podemos mover de un lado a otro, que hay de muy bajos costos, hasta costos bastante interesantes como las que vamos a ver aquí. Aquí lo que tenemos es un Intel NUC de medio término, digamos de gama media, porque es un i3, podemos encontrar mucho más económicos, que son los Celeron, o más pequeños todavía, que realmente son sobre todo para hacer Smart TVs, y podemos encontrar PCs de este tipo, carísimas, donde estamos hablando que son realmente PCs gamer. En este caso, bueno, es este Intel NUC, y como requisito verán que yo también tengo una unidad de estado sólido, y tengo también memoria RAM. ¿Por qué? Porque finalmente esto es un kit. Aquí tenemos que integrar estas dos piezas que vemos en pantalla, tenemos que integrar esta unidad de estado sólido, o puede ser un M.2, y tenemos que agregarle memoria RAM. Aquí podemos ver en pantalla que dice Intel NUC a Mini PC Kit. Realmente lo que nos está diciendo es que es básicamente una forma de armar una PC, no que ya venga armada. Y nos dice que es un i3 de octava generación, tiene un Thunderbolt. Este es un modelo muy específico, que tiene el integrado 655 de Intel, bastante bueno, digo, para las capacidades que, para el costo que tiene y la capacidad que nos da es bastante bueno. HDMI 4K, créanme, se ve de manera impresionante en una pantalla de 60 pulgadas, se sigue viendo bastante, bastante bien. Y obviamente nos dice que soporta unidades de 2.5, puede ser un disco duro o pueden ser M.2. Realmente yo le puse esta unidad 2.5 de estado sólido, y trabaja bastante bien. Cuatro puertos USB, que si bien se escucha a poco, podemos ponerle un múltiple, que no es lo recomendado, pero bueno, pues realmente dependerá el uso que ustedes le quieran dar. Tiene Bluetooth y tiene ya el slot de microSD integrado. ¿Qué necesitamos para terminarle a armar? Bueno, las dos piezas que les mostré, lo que es la DDR4, realmente tiene dos bahías para hasta 32 GB. Podemos poner 16 y 16, dándonos 32 GB. Yo nada más le puse 8 y realmente va bastante bien, a pesar de que nada más tiene 8. Obviamente también nos dice que necesitamos un SSD o un M.2. Y finalmente, lo que necesitamos es el sistema operativo. Obviamente si le vamos a poner una unidad, no tenemos sistema operativo. Una vez que abrimos la caja, esto es lo único que vamos a encontrar. Básicamente eso que ven ahí, y lo puse en comparativo a un lado de las piezas, verán que es un tamaño bastante, bastante pequeño, y ahí vamos a poner todas estas piezas. Una vez que lo sacamos, lo único que tiene es ese instructivo, y en la parte inferior, tiene lo que viene siendo el conector o el cargador, que es más similar a una laptop que cualquier otra cosa. Lo sacamos, aquí tiene sus puertos, tiene su botón de encendido, tiene para poder utilizar audífonos, aunque, bueno, normalmente la salida puede ser directamente por el HDMI, por ejemplo, así como yo que lo estoy viendo en una pantalla que tiene bocinas, bueno, directamente por HDMI. Si nosotros lo vemos por la parte posterior, lo que vemos es esta salida HDMI, para poder ver el video, tenemos un Ethernet que era elemental, aunque también tiene wireless, sin duda lo podemos utilizar, pero nada, como el cableado, siempre lo he dicho, tiene sus otros dos puertos, y tiene lo que es el Thunderbolt. Una vez que sacamos, la instrucción es muy simple, quita los cuatro tornillos, y vas a ver básicamente la tarjeta madre, para poder instalar las piezas. Una vez que lo hacemos, efectivamente, tenemos las dos bahías de memoria RAM, y en la parte superior tenemos para poner el disco duro, o la unidad de estado sólido, la instrucción es muy simple, simplemente hay que meterlo, y eso sería todo. La memoria RAM, simplemente hay que ponerla en la bahía número A, o en la bahía número 1, y eso es suficiente. Abrimos estas dos piezas, no tiene mayor ciencia abrir estas dos piezas, que es lo único que vamos a requerir para hacer funcionar esta unidad Intel NUC. La ponemos en su lugar, como dice, no hay mayor problema, simplemente la empujamos, y escucharemos el clic, que es cuando entra al puerto, que lo va a alimentar, y va a hacer la comunicación. Una vez que lo ponemos, lo siguiente es poner la memoria RAM, agarramos la bahía número 1, ponemos la memoria RAM, y eso sería todo. Cerramos la pequeña caja, tenemos una computadora funcional bastante interesante, es un i3, que tiene una buena capacidad para procesar gráficos, sin duda, estamos hablando de que lo especifica, es una salida 4K, y tenemos su conector, que yo insistía, es más tipo laptop. Una vez que lo conectamos, Intel NUC, eso es todo lo que hay que hacer, y con eso tenemos una gran PC. ¿Para qué la he estado usando? Realmente estoy haciendo pruebas de performance, se va a utilizar para hacer procesamiento portátil, pero para hacer servidores temporales, para hacer etcétera, trabajo pesado, pero déjenme decirles, la he probado también en el ambiente gráfico, y trabaja bastante bien. Así que si no conocían lo que era un Intel NUC, ahora ya lo saben, si lo compran, tengan preparadas esas piezas que les van a hacer falta, o checar qué piezas le hacen falta, desde que vayan ustedes a adquirir su Intel NUC. Insisto, hay precios mucho más económicos, este sale alrededor de 300 dólares, que la verdad es que tampoco es tanto para una PC de estas capacidades. Bueno, obviamente hay que agregarle que hay que comprar por fuera, la unidad de estado sólido, de almacenamiento, y también la memoria RAM. Sin embargo, es bastante económico aún así, y sobre todo portátil, trae su base para integrarla en la parte de atrás de cualquier pantalla, como si fuera una parte integral de esa pantalla a la que lo van a instalar. Así que como siempre, espero que este pequeño te haya gustado, y también si es así, espero nos regales un like. Muchas gracias a los que nos comparten en redes sociales, de verdad estamos creciendo gracias a ustedes, y también como siempre los voy a invitar a que se suscriban a este canal, que es su canal, y yo los veo en el siguiente video.